Muy buenas noches, mi nombre es Lautaro Soto, damos inicio a la séptima clase en reparaciones de celulares de un curso básico intermedio. Esta vez, como lo dice en el título, vamos a explicar y vamos a ver todo lo que es la secuencia de protocolos de encendido de un teléfono celular. Para nosotros poder empezar a entender, ¿me escuchas bien, Alejandro? Sí, sí, perfecto. Para nosotros empezar a entender y a comprender el funcionamiento de un equipo celular, primero tenemos que entender una serie de procesos o de protocolos, como su nombre lo dice, para poder saber qué le está pasando a ese teléfono, ¿correcto? Lo primero que nosotros tenemos que saber es identificar qué problema, con qué problema viene el teléfono. Cuando empezamos en el curso, hablamos de que nosotros teníamos que saber qué consumo tiene o qué voltaje tiene una batería, ¿verdad? Dijimos que la batería tenía que tener un mínimo de carga de 3.5 para que el teléfono pueda abrir, o sea, para que el teléfono pueda empezar a reconocer la carga, ¿sí? Cuando nosotros vemos que un teléfono nos llega, lo primero que tenemos que hacer es medir la batería, eso si no tenemos fuente, ¿sí? Si tenemos una fuente de alimentación, vamos directamente a colocar, a conectarlo en la fuente y ahí vamos a empezar a ver, o sea, por eso tenemos que hacer, identificar lo que nosotros llamamos problemas en el hardware, sabiendo que hardware es la parte, como su nombre lo dice, hardware es la parte que nosotros podemos tocar, la placa, los componentes, todo eso requiere hardware. Cuando hablamos de sistema operativo, de algo que no podemos tocar, lo podemos manipular directamente desde una computadora, esto es lo que es software, ¿ok? Entonces nosotros debemos identificar primero el voltaje de la batería. Si la batería tiene menos de 3.5 voltios, sabemos que el teléfono no va a cargar porque no se activa el procesador, el procesador no activa PMIC, no activa carga, no activa LCD, entonces no vemos nada. Por ende, no vamos a saber, a menos que tengamos un tester USB, si ese teléfono está cargando o no, ¿sí? Adicionalmente, bueno, cuando utilizamos una fuente de alimentación, nosotros nos daremos cuenta mediante la misma si el equipo prende o no. Pero, utilizando una batería, ya que algunas personas, algunos colegas no tienen una fuente de alimentación a la mano, lo primero que debemos entender es los tipos de batería. 3.5 para que cargue, 3.7 para que el equipo encienda, por lo menos encienda, te marque el logo, te marque que llega al menú y pum, se apaga por carga, ¿correcto? Porque la carga mínima debería ser 3.8 como para que el teléfono prenda y mantenga unos minutos la carga, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos que identificar directamente eso. A nosotros identificar eso, ya vamos a un paso. Eso es lo primero que nosotros tenemos que identificar, la carga, ¿sí? La otra, como lo sigue esta guía que estamos viendo, es si suena o vibra al darle power. Si en el teléfono suena o vibra al momento que nosotros dábamos al botón de encendido, entonces ya tenemos que hacer otro protocolo de revisión, como cambiar un módulo o como revisar el conector del display para ver si tiene algún problema. Eso es el caso que probemos otro módulo, sintamos que el teléfono vibra, que el teléfono llegan las notificaciones, entonces ya puede ser un problema de display. Una vez que nosotros lo conectamos a la fuente, siempre, siempre nos tiene que dar a nosotros un consumo, una información, una vibración, un destello en la pantalla, cualquier cosa. Y en la fuente nos tiene que marcar algún consumo. Porque desde el momento que tú le das, enciendes el botón de power, o sea, activas el botón de power, ya hay un consumo que debe verse en la fuente. Siempre ratificamos que al momento de conectar la fuente de alimentación en el teléfono al conector de la batería, no debe haber ningún consumo, absolutamente ningún consumo, ¿correcto? El consumo debe empezar al momento que nosotros le damos al botón de power. Si al momento de nosotros darle al botón de power no hay ningún tipo de consumo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar el botón de power, llegar a hacer las mediciones, ver si el botón de power o los contactos de power en algunos teléfonos está activo, está funcional, para ver si no tenemos un problema del botón de power. Pero otra cosa de descartar el botón de power también puede ser conectándolo a la corriente y ver si hay algún consumo. ¿Cómo hacemos eso? Pero me acabas de decir, si la batería está en menos de 3.5, no va a haber ningún consumo, ¿correcto? Nosotros tenemos que cargar la batería hasta 3.7, 3.8, como por darle más bastante carga, y luego conectar el cargador. Entonces, si no hace nada, no vemos nada en la pantalla, entonces bueno, ya nos vamos directamente a medir el botón de power y hacer otras mediciones, como checar los voltajes en el PMI, checar si hay algún corto, y eso nos lo va a decir la fuente de alimentación. Por eso recalco siempre que una fuente de alimentación es vital, es sumamente importante en nuestro servicio técnico. Ya cuando aquí nos hablan de checar el oscilador y checar los consumos, ya son otras cosas. Por ejemplo, cuando checamos el oscilador, básicamente el 98% de los osciladores, para dar una buena medición, tiene que ser por un osciloscopio, ¿correcto? Pero, pero, podemos también, podemos también saber si el oscilador está trabajando, porque siempre que hay un oscilador, siempre que hay un oscilador, hay unos condensadores alrededor. Hay una entrada y una salida de voltaje. La medición exacta de un oscilador no la vamos a poder determinar con un multímetro común, sino con un osciloscopio. Pero, sí podemos determinar algún voltaje o algún valor que salga a través de él hacia los condensadores que están alrededor de él. Eso lo vamos a ir identificando en este momento. Cuando nosotros checamos los consumos, es cuando vamos a darle el botón de power y nos va a dar una serie de valores que vamos a ir aprendiendo e identificando con cada equipo que nos vaya llegando a nuestro taller. Es decir, a mí me llega un teléfono y yo lo primero que hago es conectarlo a la fuente de alimentación. Al yo colocarlo a la fuente de alimentación, al darle power, me va a marcar un consumo de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 1 amperio. Estamos hablando en miliamperio. Y eso tiene que oscilar entre 1.2, 1.3 miliamperio como máximo consumo de pico de alto. Y después, porque está cargando el sistema operativo, está cargando toda la información del teléfono, está verificando el periférico. Y el procesador, el PMIC y la NAN, la RAM, la RAM y la NAN están 100% activos. Entonces, son los tres componentes más grandes de lo que es la PVC de un teléfono. Entonces, es cuando hay más consumo de voltaje o de amperaje pro. Cuando ese pico llega muy alto, entonces, ya yo sé, mediante esos consumos, qué puede estar sucediendo con el teléfono. Yo puedo saber, con mi fuente de alimentación, con una placa sola, si ese teléfono, por ejemplo, yo aquí tengo una placa de iPhone. Yo puedo saber, así como está la placa, conectándola solamente a la fuente de alimentación, si esta placa prendió, si está prendida, si está en reposo, si tiene algún consumo, si tiene algún corto, si tiene algún problema. ¿Por qué? Porque la fuente me va a decir a mí todo mediante los valores que ella tiene. ¿Correcto? Siempre vamos a tratar de trabajar, como siempre les digo, siempre vamos a tratar de trabajar con las mejores herramientas para poder dar los mejores diagnósticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que, si voy a trabajar iPhone, yo tengo que comprarme, tratar de comprarme las herramientas necesarias, como son la iPower. Hay otras herramientas con esta, pero esta es la que yo utilizo. La iPower me ha salido muy buena. Es la que menos me ha dado, digamos, consumos diferentes en la fuente. Es decir, que yo la conecto a la fuente y no me marca ningún consumo adicional. Hay otras como esta, de otras calidades, que cuando tú la conectas a la fuente, ahí mismo te marca un 0,01, un 0,02. Entonces tú tienes que aprender a trabajar y a diagnosticar ya con un consumo adicional. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de consumo, siempre, siempre tenemos que ir analizando los consumos de cada teléfono que estamos trabajando. Ya sea, yo les recomiendo esto mucho a los que están aprendiendo y a los que están en el camino a desarrollarse. Entonces, agarren un cuadernito, agarren una guía, tengan una guía y vayan anotando esos valores. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy anotando, como yo me estoy tratando de especializar en iPhone, yo todo lo estoy anotando. Desde lo más sencillo, un iPhone se me llevó un iPhone reiniciándose y empecé. Se reinicia, ok, ¿qué hice yo? Saqué toda la placa. Lo primero que hice fue sacar la placa, conectarlo a la fuente de alimentación, empezó a encender, prendió, estuvo un rato prendida y después empezó otra vez a oscilar en ese reinicio. Después, entonces, bueno, me fui, hice las mediciones al Tristar, tenía, las mediciones del Tristar las tenía súper alteradas. Fui, cambié el Tristar, sigue haciendo lo mismo. Ok, después, entonces, ya me fui a Sistema Operativo y me estaba tirando un error 4013. Entonces, ese error ya me determina que es un problema también de la NAN, porque viene tocado de otro servicio técnico, se veía que estaba tocado de otro servicio técnico y ya cuando me tiró un error en el iTunes, entonces ya determino que es un problema de la RAM. Entonces, ya le bajé la NAN, después vamos a pasarla por la iPower, perdón, por la P10, la AirPyre. Y luego vamos a tener que reprogramar la memoria en otro teléfono, o sea, colocar esta memoria en otro teléfono que esté bueno, que yo sepa que esté 100% bien, la reprogramo en otro teléfono y después la paso a esta otra vez a este teléfono. Entonces, a ver si le podemos dar solución y así podemos, a ver si podemos sacar bien a este equipo. Pero, ¿cómo supe yo? ¿Cómo llegué yo a esa conclusión? Porque hice que mediciones, por eso esta clase es sumamente importante, sobre todo para los que muchos que están aquí la estaban esperando y están esperando de aquí para allá o esta semana en sí, todo lo que vamos a tratar de ir aprendiendo, ¿ok? Por eso vamos viendo todo lo que vimos en las clases anteriores de las mediciones, de los componentes, de todo ese tipo de cosas para poder entender bien lo que es esta clase. Entonces, bueno, ya nosotros identificamos mediante los consumos, si se queda en un porcentaje o en un valor del 0 al 7 o al 0 al 10, ya yo sé que ese problema puede ser bien IFPMIC o puede ser NAN, ¿correcto? ¿Por qué son esos valores? Porque si nosotros vemos un circuito, del momento que le damos power, pasa por el IFPMIC, pasa hacia el PMIC, el PMIC pasa directamente a la NAN. Cuando la NAN no quiere activar, o cuando la NAN activa en un valor, entonces se queda ahí pegada y no hace nada. Ojo, no es que estoy diciendo que en todos los equipos esta secuencia o este protocolo es el mismo, ¿no? Por ejemplo, en los iPhone, cuando se queda entre 6 y 8, ya sabemos directamente que es la NAN, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se queda en DFU. Nosotros no vemos absolutamente nada, pero vamos y lo colocamos a la computadora y ahí mismo nos suena que se reconoció un dispositivo, que está en modo de apuración y que requiere restaurar el sistema operativo. Entonces, así, de acuerdo más o menos a esos parecidos, son los otros teléfonos. La diferencia en los otros teléfonos, no nos lo reconoce la computadora o no lo reconoce pero no te marca como para que lo lleves a una configuración, siendo que tengo que tener otra serie de programas para poder identificar cada uno. Ese mismo consumo nos va a decir que si es posible el IFPMIC, si es posibilidad DPMIC. Por ejemplo, si yo le doy al botón de Power y me va a llegar a dar un consumo de 30, 40, 50 mA y se va a cero, estoy casi seguro que es el PMIC, pero también tiene influencia el IFPMIC. Si yo le doy al Power y se me va a decir en 180 en adelante y se me va a cero después que yo lo suelto, entonces estoy casi seguro que es el procesador. Ojo, casi seguro que es el procesador. En la mayoría de las veces no he podido dar solución a esos equipos, pero he hablado con muchos colegas y es algo muy similar. En la mayoría de las veces es procesador. En otras, bueno, no tanto. Pero de acuerdo a esos consumos nosotros vamos a ir investigando, vamos a ir anotando. Me llega un teléfono de esta manera, voy anotando, voy creando como que slot para cada uno de los equipos por diferentes fallas. Y así no solo me queda, digamos, un diario, sino que también guardo menos información en la cabeza y al anotarlo simplemente a veces uno lo recuerda con más facilidad. Entonces, mediante a esos consumos, mediante a esos consumos, medicar esos consumos es sumamente importante. Ahora, si hablamos bien, si seguimos en la guía y vemos aquí cómo identificar problemas de software, acá también lo dice, consumo fijo al darle power sin imagen, consumo variable repetitivo al darle power sin imagen, encendido con reinicio con imagen. No lo reconoce la PC, falla de memoria o en las líneas de comunicación. Nosotros podemos descifrar eso, todo lo podemos descifrar mediante los mismos consumos, mediante las mismas, este, al darle power, al darle, al darle voltaje. Toda esa información nosotros la podemos identificar, ¿correcto? Pero lo más importante de aquí es las mediciones que nosotros vamos a hacer en la planta. Y para hacer mediciones no es nada más sabernos que es una bobina, que es un inductor, que es la misma bobina, que es un capacitor, que es una resistencia, que es un resistor, transitor, termistor, etc. Nada más necesitamos saber eso. Nosotros sabemos, debemos aprender a diagnosticar leyendo planos esquemáticos, leyendo las estructuras de cómo está compuesta una placa y por sobre todo el nombre de las líneas. No les estoy diciendo que debemos aprender el nombre de las líneas, pues son muchísimas y cada una cambia de un momento a otro sin previo aviso, pero nosotros debemos entender la secuencia de las mismas para saber, para saber cómo diagnosticar o cómo llegar a un punto, llegar más rápido a los dichos problemas, ¿de acuerdo? Estas series de líneas que vamos a ver aquí no se refieren a un solo equipo celular. Recordemos que Motorola, Samsung, iPhone, Alcatel, bla, 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 ¿correcto? En la mayoría de los teléfonos más comunes, como Samsung, Motorola y iPhone, que son como que los esquemáticos un poco, un poquito, algo más, más completos, podríamos identificar ciertas líneas, pero en la mayoría de los otros, no. Pero el saber este tipo de cosas nos va a dar el conocimiento o la oportunidad de poder identificar esas fallas en otros equipos chinos como eso, ¿correcto? Por ejemplo, B-Battery o la V-Bat, que es la línea de la batería principal, hablamos de líneas principales. ¿Qué es lo que significa principales? Yo siempre digo un ejemplo muy común, que tal vez no es el más ético, pero es como para que a la gente se le haga más fácil entenderlo. Esto es como la línea principal, ¿verdad? O la línea de la batería es como decir la vena aorta, ¿sí? Es la que lleva el flujo de sangre directamente al cuerpo y al corazón. Esta línea se convierte en otro tipo de línea, que puede ser la VPH Power, la V Plus o la PPVCC Mine, ¿correcto? Cuando hablamos de V-Bat, VPH Power, hablamos básicamente de Samsung. Cuando hablamos de V Plus o PPV Plus, hablamos de Motorola. Y cuando hablamos de PPVCC Mine, hablamos de la línea principal de iPhone, ¿sí? Y dice que son las líneas provenientes del P-MIC o IF-P-MIC o IF-P-MIC, principal secundaria, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando esta línea se transforma, ya sea por un MOSFET, un transitor o una especie de LDO, ¿verdad? Que son filtros que transforman esta energía que viene de dónde? De la batería. Por eso cuando nosotros tenemos un dispositivo, ¿verdad? Nosotros tenemos un dispositivo que tiene algún problema en lo que es la línea de carga, ¿verdad? Entonces, lo que es la línea de carga, nosotros nos vamos a ir directamente a dónde? A la batería. Si nosotros conectamos un teléfono y ese teléfono nos marca consumo, nos marca algún problema, nos marca alguna situación, entonces, y directamente nosotros nos vamos a venir a los puertos de la batería, ¿sí? En dicho puerto, nosotros lo que vamos a hacer es medir, ¿verdad? Medir el positivo y el negativo de la batería para identificarlo, ¿no? Sabemos que las baterías, por ejemplo, estoy hablando de iPhone en este caso, las baterías de iPhone tienen cuatro conectores, tres conectores, perdón, tres o cuatro contactos dependiendo de su composición o su estructura y esos dichos contactos nosotros los vamos a medir. Nosotros sabemos que la mayoría de los teléfonos de ahora, por no decir todos, porque hay algunos motrolas que todavía vienen con dos contactos, tienen lo que se llama negativo o, perdón, positivo-negativo, pero tienen dos contactos o un contacto adicional, ¿verdad? Que es la línea ID o línea de identificación, ¿correcto? La línea ID. ¿Qué significa BAT-IT? ¿Sí? Lo vemos ahí. Línea encargada de identificar la batería. Es la línea, es la línea encargada de identificar la batería. BAT-IT. Línea encargada de identificar la batería. Es igual a una línea secundaria. ¿Por qué? Porque esa línea lo que hace es mandar una información al PEMIC o al procesador, dependiendo del equipo, para saber si la batería está conectada, si la batería tiene la condición que requiere el protocolo de encendido del equipo para que él pueda encender y así mismo cargar. Los que manipulan iPhone, debemos saber que estas líneas nos pueden causar una serie de problemas que no esperábamos, que no esperamos o que nos llegan de otro lado. ¿Por qué digo no esperamos? Porque muchas veces vamos a cambiar una batería y al que no le ha pasado, no le creo, cambiamos una batería y la fallamos, fallamos el conector dos, tres veces o en el caso que lo encontremos, lo apretamos muy duro. ¿Qué es lo que pasa? Ese sensor de esa batería, vamos a ver si tengo un conector bueno por acá, un iPhone 7, este conector, este conector de batería, este conector de batería que vemos acá, si nosotros dañamos estos sensores que vemos aquí, ¿qué va a suceder con nuestro equipo celular o el equipo que estamos reparando? Si nosotros dañamos ese ID de batería, lo que va a suceder es que el teléfono se va a reiniciar cada cierto tiempo, ¿sí? El teléfono se va a reiniciar cada cierto tiempo, no todos los modelos, pero esos son los mayores daños. Se reinicia cada dos, tres minutos o cuando pongo a cargar, la batería me dice 1% siempre o cuando conecto la, desde el momento que conecto la batería me dice 1%. Lo pongo a cargar y el teléfono me dice cargando, pero la carga no me sube y el teléfono con 1% me dura un día. Pasa que la batería sí está cargando, pero el ID no está siendo reconocido, por eso no le manda información a la batería. Si esos contactos no están bien colocados, entonces el teléfono no te va a marcar porcentaje de condición, no te va a marcar ningún tipo de información de la batería, ni qué carga, ni cuánto cargó en lo último, o sea, no te marca ninguna identificación de la batería porque para él no está la batería. Lógicamente el teléfono está prendido porque el positivo y el negativo están conectados, está siendo alimentado el equipo por la carga, pero no hay información de la misma. Así que en la mayoría de los teléfonos del 2016, puedo decir, para acá, muchos teléfonos vienen con ese tipo de identificación. Si ese voltaje, en esa línea de identificación, que es 1.8, 1.5, 1.25, no están presentes, en la mayoría de los teléfonos te marca un signo de interrogación de batería, te marca un recalentamiento en la batería, el teléfono se te reinicia, el teléfono no enciende o se enciende y se apaga, o te marca cargando pero nunca sube la carga, la gente se vuelve loco cambiando pin de carga, se van a los controladores de carga y hacen aquellas macanadas, ¿no? Simplemente por no saber ese tipo de... Simplemente por no saber este tipo de cosas, ¿correcto? Batería T, cuando nosotros vemos batería T, ah no, voy a cargar, batería RE, te dice que mide las salidas de voltaje reguladas provenientes del PMIC, o sea, ¿para qué yo necesito saber esta secuencia de nombres o esta secuencia de letras y rayitas? ¿Para qué? Cada una de estas dependiendo mi equipo celular, me va a dar una información y les aseguro que les va a dar dolor de cabeza el no saber identificar esto. Vamos a cambiar pin de carga lo loco, vamos a querer tirar calor al procesador, al PMIC, al IFPMIC, le vamos a querer dar calor a todo y resulta ser que el único problema es que tenemos en el conector de la batería o en alguna resistencia diodo condensador que va en lo que es la línea encargada para mandar esa información, ¿correcto? Cuando hablamos de Bater ya sabemos que hablamos de la carga que va en la línea de carga. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a ver eso, cuando yo voy a ver lo que es la línea de carga, yo voy a identificar en un plano esquemático hasta donde me llega lo que es la línea VBAT. Esta línea VBAT abarca 3 o 4, vamos a poner tu nombre, 3 o 4 circuitos, circuitos hablo de componente, ¿verdad? 3 o 4 circuitos alimenta por esta parte y por el otro lado nos va a llevar a otro circuito que nos va a llevar al MOSFET, a otros condensadores, a algunas resistencias, pero básicamente nos va a llevar a lo que es el LDO o el encargado para el mismo, ¿correcto? Vamos a ver este que no está abierto, no me hace nada porque te me está chamullando, vamos a ver. ¿Y por qué agarro iPhone? Bueno, sí, agarro iPhone porque es lo que tengo a la mano, es lo que más estoy trabajando ahora y es lo que más estoy especializándome en, que próximamente vienen unos cursos básicos de iPhone, entonces necesito tener bastante conocimiento acerca de esto. Cuando nosotros encontramos este teléfono, este tipo de teléfono, lo primero que vamos a ubicar nosotros es dónde está la fuente de poder encargada para eso, ya sea filtro, ya sea diodos, ya sea GLDO, ya sea lo que sea y nosotros tenemos que identificar a dónde llega esa carga, por ejemplo, aquí nosotros vemos que ya por el conocimiento, por el corto conocimiento que tengo, sé que aquí llega el MOSFET, que hasta aquí llega lo que es la carga de la línea VWAT, ¿correcto? Este señor que está aquí transforma junto con este lo que es la línea VWAT para convertirla en PPBCCMINE, ¿correcto? Lo que es la línea principal. Cuando este señor tiene un corto en esa línea, ya sea en la PPBCCMINE o en la VWAT, este señor va a recalentar, porque esa es su función, proteger la línea, donde él sienta un calentamiento más allá de lo que él soporta, él se calienta y no permite el paso de voltaje para acá ni para acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo apenas conecto el cable de la batería con la fuente, inmediatamente me va a marcar un corto, entonces yo lógicamente me voy a ir primero para acá, porque es lo primero que me va a saltar, porque esto calienta como plancha chino, ¿yo? Así que si le ponen el dedo, tengan cuidado porque calienta bastante cuando hay algún corto, dependiendo del corto, mayor. Entonces, aquí llega el voltaje. Entonces, ya yo sé, ya yo entiendo que leyendo lo que es la PPBCCMINE, perdón, la VWATERY, puedo determinar hasta dónde llega, ¿sí? Voy a hablar un poco de iPhone, porque como les digo, es lo que tengo más preciso, pero para yo ver eso, yo tengo que tener una serie de esquemas. Aquí estoy saltando algunos protocolos, pero lo que quiero es que me entiendan bien qué es lo que quiero explicarles. Por ejemplo, cuando yo uso lo que es la ZXW, aquí yo, aquí, este es el programa, ¿por qué saco este? Porque este es uno de los programas más completos con respecto, como para yo explicarles, ¿no? Pero a su vez es más complicado porque lógicamente ustedes, la mayoría no tiene tanto conocimiento, por eso voy a tratar de hablar lo más claro posible y de la mejor manera para que ustedes puedan entender. Cualquier duda, me levantan una manito y yo trato de abrirles un cacho. Lo que yo les vengo diciendo es, por ejemplo, este es el conector de la batería. Yo aquí identifico lo que es el sensor que va directamente al Tigris. El Tigris era lo que yo estaba hablando del Moffet que está al lado, al lado del Tigris, y este sería el Moffet. O sea, este sería lo que aquí convierte la PPVat, que es lo que es la carga que viene de la batería, si lo identificamos acá, viene a unos cuantos componentes y viene directamente de lo que cuando conectamos la batería. Es decir, que si hay un corto en esta línea, antes de llegar a este señor, lo vamos a identificar rápidamente, ¿sí? Porque esta cantidad de filtros, los condensadores que tiene aquí alrededor, me van a proteger lo que es la carga de la batería. O sea, cuando yo conecto, apenas yo conecto una batería, ya la placa se energiza. O sea, ya hay un tipo de voltaje dentro de la placa, ¿correcto? Cuando yo conecto apenas la batería, este señor que está aquí ya me activa toda esta cantidad de componentes. Y al momento que se activa, que este señor ve que todo está bien, que no hay nada en corto, que no hay ningún problema, deja pasar el voltaje para el Tigre. Veamos cómo todos estos componentes se activan al momento de que yo conecto la batería. Por eso es muy, muy importante y esto pasa, esto aplica con todos los equipos celulares, señores. Esto aplica con todos los equipos celulares. Cuando yo voy a cambiar un módulo, cuando yo voy a cambiar un táctil, cuando yo voy a cambiar cualquiera lo que sea lo que yo vaya a hacer en una board, en una placa, yo lo primero que debo hacer es de conectar la batería, ¿correcto? Muchas personas cometen muchísimos, muchísimos errores muy comunes cuando empiezan a cambiar módulos. Vean, aquí esto es todo lo que es el backlight del teléfono, ¿sí? Esto es lo encargado de la luz y de la imagen del teléfono. Cuando nosotros vamos a cambiar un módulo y no desconectamos la batería, siempre, la mayoría de las veces pasa que cuando nosotros tratamos de conectar el display, ¿verdad? O la, o la, el display, o la, o la, ¿cómo se llama? El display, o las cámaras, lo que sea que tenga línea principal de voltaje, puedo ocasionar un corto. Señores, cada vez que yo voy a desconectar, cada vez que yo voy a cambiar o algo, yo lo primero, lo primero que voy a hacer es desconectar la batería. Si ustedes causan un daño de backlight, un corto que va directamente al PEMI, que es el encargado de voltaje de toda la placa, ¿verdad? No solamente podemos causar un daño aquí, sino que también podemos causar un daño en lo que es el PEMU de radiofrecuencia. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando vamos a desconectar una batería, ¿correcto? Entonces, vean todo lo que abarca cuando este señor se activa, cuando este señor dice, bueno, está todo bien, ya yo conectaron la batería, bueno, la carga está bien, entonces, ¡pam!, yo activo todo esto, ¿correcto? Entonces, vean lo importante que es. Ok, volvemos otra vez atrás. Entonces, de esta manera vamos a identificar lo que se llama PPBATVCC. Cuando yo conecto la batería, se me va directamente a este señor y estos dos señores juntos me convierten lo que es la PPVBAT en PPVDDMINE, ¿sí? Que es la línea principal de voltaje, ¿correcto? Entonces, dicho esto, yo directamente me voy otra vez a lo que es la parte principal. Después que yo veo ya, que ya entiendo, o ya entendí cómo funciona, o parte de cómo funciona lo que es la VBAT, la VPHPOWER, que también es sumamente importante, lo que es también este, el BPLUS, que es lo mismo en Motorola y la PPCCMINE, ¿verdad? Sabemos que son líneas provenientes ya del PMIC o el IFP-MIC. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté energizada la placa no quiere decir que el teléfono ya prenda, o esté prendido. No, quiere decir que la carga está ahí activa para que tú le des, actives, moviendo un dedo dándole el botón de power. Entonces, cuando ya le das el botón de power, se activa otra secuencia de sendidos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, también tenemos la VAPTEM, que básicamente vamos a encontrar esta VAPTEM en algunos Samsung y creo que en algunos Motorola, si no lo mal recuerdo. ¿Sí? ¿Qué es la VAPTEM? La VAPTEM es la línea encargada de censar la temperatura de la batería, siendo una línea secundaria. Básicamente vamos a encontrar VAPTEM cuando le damos un diagrama y nos va a decir que esa VAPTEM lleva algunos, ya sean termistores o algunos componentes en su misma línea para identificar si esa batería está mandando el voltaje correcto, si hay algún calentamiento cerca del circuito, si tenemos o nos falta alguna resistencia o termistor para evitar daños al equipo. Entonces, esa batería, esa VAPTEM, temperatura, identifica dicha temperatura o dicho cambio ambiental en el teléfono y nos dice que la batería está sobrecalentada, que la batería tiene problemas, que el teléfono está frío. Hay muchísimas cosas que nos dan. Pero básicamente siempre nos va a dar alguna información de eso. Pero referente a la batería. El VAPTEM, ya lo hablábamos, que es la línea encarga de identificar la batería. Es una línea secundaria, pero no deja de ser importante. VBUS es la línea proveniente del puerto micro USB para la carga más 5, principal de la carga. Cuando hablamos de VBUS, VBUS en la mayoría de los equipos celulares, siempre vamos a encontrar esta VBUS, pero esta VBUS nos habla, esta VBUS nos habla directamente, es de lo que es la condición del USB. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Por qué el USB? Porque ahí es por donde entra la información. Y esos 5 voltios van directamente conectados a lo que es la línea principal de carga. ¿Sí? El VBUS vendría siendo como la línea principal, pero solamente la que entra de carga. Cuando tú conectas el cargador y tocas a donde te dice VBUS, te dice en los chinos, te lo dicen los Samsung, te lo dicen muchos Motorola, tú tocas ese y ahí te tienen que llegar los 5, 20, 5, 10, lo que te esté mandando el cargador. En ese momento va a llegar a la línea VBUS. Esa línea VBUS va directamente conectada con lo que es el OVP en alguno de la mayoría de los teléfonos o en... o al controlador de carga del mismo. ¿Sí? Sabemos, sabremos, vamos a identificar lo que es un OVP más adelante para que tengamos información acerca del Overvoltage Protection. USB DN es la línea de datos negativos, ¿sí? Que es lo que es la línea principal de datos. Todos sabemos que cuando un conector USB tiene cuatro patas que son línea positiva, línea negativa y las dos líneas principales de datos, que es cuando lo conectamos a la computadora y podemos ver, y podemos ver este... y podemos ver la información que vamos a la computadora. Ahora con el OVP podemos directamente conectar mouse, teclados o la línea OTG de algún pendrive. Igualmente el USD de P positivo, principal de datos y USBID la línea de identificación de USB secundaria, ¿correcto? Entonces, básicamente esto es lo que nosotros vamos a ir canalizando, a ir entendiéndolo, a ir desarrollándolo a medida que nosotros vamos a ir estudiando y vamos a seguir. Yo estoy seguro que esto no es que se lo van a aprender en algún momento, pero estoy seguro que cuando ustedes vayan a hacer las mediciones. Bueno, me está cargando el teléfono, ¿dónde tengo que medir? No, no sé dónde medir. Ah, mira, dice Bebus. Ah, mira, dice Bebus. Pum, voy a medir ahí. Conecto un teléfono a la computadora y no me lo reconoce la computadora por nada del mundo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir esa línea principal de datos, que básicamente siempre es 1.25 o 1.50, en algunos 1.8 cuando son de carga súper rápida o más. Entonces, hay que ir evaluando eso. Ya tenemos una idea de cómo ir midiendo. Entonces, ya sabemos que estas son las líneas que más vamos a encontrarnos al momento de empezar una medición. Si el teléfono me llega en corto, bueno, yo voy a medir desde el conector de la batería a ver qué es lo que está pasando. Esto es lo que se trata, esto, señores. Yo agarro un teléfono, inmediatamente no me prende, no me hace nada. Entonces, yo lo primero que voy a medir es ver si esta línea está en corto. ¿Cómo lo hago? Pongo mi punta negativa a tierra y pongo mi positiva a algún área del conector de la carga y así, ah, bueno, estoy totalmente correcto, estoy de acuerdo en que el teléfono está en corto. Bueno, a medida que está en corto, yo voy a empezar a revisar qué es lo que pasa. En todos los teléfonos, básicamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a conectar a la fuente, voy a conectarlo con un cargador a la fuente, voy a medir y voy a ver dónde salta el calentamiento. Recordando que no todo lo que calienta es el problema, pero ya podemos partir desde ahí. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Medir. Nosotros no podemos llegar a levantar componentes, yo voy a levantar componentes porque sí, porque esté calienta. No. Yo tengo que llegar a la medición. ¿Qué hago yo lo primero? Mido la línea principal. ¿A dónde va? Mido aquí, bueno, en el plano esquemático me dice que hay una secuencia de componentes que están alrededor. Voy a medir cada uno de esos componentes. Después, ya medí todos los componentes de ese lado de la cara que me dice si el plano esquemático que está, voy a seguir midiendo en el otro lado de la cara hasta llegar al Overvoltage Protection, o Moffet, o LDO protector, o diodo, porque muchas placas traen diodos, lo que son los teléfonos viejos o teléfonos, bueno, no tan viejos, pero de baja gama. Traen diodos protectores y cuando la línea principal, como cuando lo conecto a la batería, me queda en corto, básicamente es un condensador o un diodo de ese mismo equipo. Ok. Bueno. Dicho esto, entonces, ya yo teniendo cierta idea, yo lo que quiero irme es aprender ahora a leer un plano esquemático. ¿Cómo aprendo yo a leer un plano esquemático? La única manera de aprender a leer un plano esquemático es irnos directamente a lo que es la lectura. Pero yo para saber lo que son la lectura de los planos esquemáticos, yo tengo obligado, no puedo leer un plano esquemático si yo no conozco los símbolos, si yo no conozco los valores, si yo no conozco, si yo no identifico eso mismo en lo que es el esquema, ¿no? O sea, yo me pongo a ver esto, yo no veo los nombres y yo ¿qué hago ahí? Yo lo que veo es puro jeroglifo, ¿correcto? O jeroglífico, como le llaman algo. Entonces, yo tengo que aprenderme. Todas estas guías que yo tengo, yo se las pasé a ustedes en el grupo. Espero que le hayan echado una ojadita porque no puedo ponerme a explicar cada uno de ellos porque aquí en estas guías todas están, todas las lecturas sugeridas están aquí, ¿verdad? De que es una electricidad, que es un circuito, todo está acá. Pero, entrando un poco ya en clase, nosotros vamos a ver todo lo que son. Lo más común que nosotros vamos a ver son este símbolo que es la resistencia. Se identifica con este símbolo que está acá, se identifica con este símbolo y la letra R. Especialmente siempre va a tener acá un número que te dice que es de un valor. Un kilo ohmio, cien kilo ohmio, dos mil kilo ohmio, ¿cierto? Si identificamos con la K, es kilo de kilo ohmio y si lo identificamos uno, uno solo, un ohmio, ya sabemos que ese es su valor, ¿correcto? Asimismo, cada uno nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de resistencia que nosotros vamos a utilizar. Yo les recomiendo que si no han leído la guía, la lean con profundidad, señores. No van a perder tiempo leyendo esta guía. Lo que yo sé es que leyendo la guía les va a dar alguna secuencia de lo que estamos hablando. Todos estos valores están en esta guía. Desde lo que es un guiado, todo lo vamos a ver en esta guía. Pero para no extendernos explicando esta guía, porque es bastante larga, si nosotros nos ponemos a leer esta guía, vamos a estar aquí una semana. Yo busqué algo como para que tuviéramos la posibilidad de entender un poco más lo que yo les estoy hablando sin necesidad de aturdirlos con tanta información, ¿no? Acá está básicamente lo que nosotros necesitamos junto a lo que se llama la tabla periódica electrónica, ¿sí? O símbolos eléctricos, como lo quieran llamar. En esta tabla nos va a decir todos los nombres, de acuerdo a esta composición, de los símbolos. Nosotros debemos aprendernos por lo menos a identificar cada uno de estos símbolos, porque cada uno de estos símbolos nos va a ayudar a conseguir mejor respuesta en el diagnóstico que nosotros vamos a dar, ¿sí? Cada vez que nosotros ya identificamos símbolos como el diodo, que es el más común, la resistencia, el capacitor o el inductor, nosotros vamos a tratar de saber, de identificar dicho valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el número 13, que ya lo identifica ya, es el condensador capacitor no polarizado. No polarizado. Es decir, que lo podemos colocar en cualquier área de la posición sin necesidad de causar un corto. Este señor que está aquí, que vemos acá, es el que más vamos a encontrar en una placa electrónica de lo que nosotros nos vamos a dedicar. Yo sé que con el tiempo después vamos a ir identificando otro tipo de componentes más raros, más difíciles, pero los que me interesan más son los que yo me les voy a asentar. El símbolo de inductor o bobina es el número 6, bobina o inductor. Cada vez que ya yo vea cualquier símbolo de eso, lo más común, estos son transitores de diferentes tipos, pero básicamente todos cumplen una misma función que es proteger. Estos son una cantidad, vean la cantidad de diodos que existen, que hay, ¿correcto? Y la más común que nosotros vamos a utilizar, o la que más vamos a ver, es el número 21, ¿sí? El número 21 es un diodo rectificador. Es un diodo que permite que el voltaje pase por un lado y no permite que el voltaje se regrese. Así mismo funciona también como un estabilizador de la línea, un protector, como lo quieran llamar. Tiene muchas funciones y cada uno de ellos cumple una función específica, pero manteniendo la secuencia del mismo, que es que deja pasar un voltaje, no permite que vuelva, vamos a ver el número 22, diodo zener. Entonces, cada uno, este diodo zener también lo vamos a ver mucho, cada uno de estos tiene una función. Vean la cantidad de diodos que hay y la cantidad de diodos que nosotros debemos saber su funcionamiento. ¿Por qué? Porque si a nosotros, por ejemplo, nos muestran esto en un plano esquemático y este es el problema que tenemos, no sabemos ni cómo enfrentar esto, no sabemos ni qué equivalencia tiene ni qué significa. Diodos shock, diodos shock y lo vamos a encontrar muchísimo en lo que son los diodos de las LCD o los backlight. Entonces, tenemos que saber eso. Una vez que nosotros empecemos a identificar esta cantidad de componentes o esta cantidad de símbolos, se nos va a ir haciendo más suave la lectura de un plano esquemático, ¿correcto? Por ejemplo acá, muchos tienen como esquemático la parte de arriba, ¿verdad? La parte superior de arriba. No, pasame el esquemático del puerto de carga del J5. ¿Qué equipo es este? Me parece que es un J5 Prime. Sí, me parece que es un J5 Prime, pero es el OVP. Pásame el puerto de carga del J5 Prime, por ejemplo. No, tenemos J5 Prime. No sé qué. Pásame el esquemático. Entonces, muchos tienen, pasan, muchos colegas pasan esto porque hay muchos que ya tienen esta información, hay otros que manejan más tiempo y algunos que hacen como yo, que lo que hago es estudiar y hacer mis propios planos. Básicamente, yo los hago escritos. Yo no los hago, no tengo el tiempo para estar haciendo rayitas y dibujitos. Yo agarro, dibujo, lo que veo, lo que pongo y ahí mismo voy midiendo y ahí mismo voy sacando mis conclusiones, ¿no? Esos garabatos que yo solamente entiendo. Pero que me han ayudado muchísimo porque cada vez que me llegan esto o puedo ayudar a algún colega a diciéndole dónde está cada cosa tal. O le paso directamente una foto de lo que estoy haciendo. Pero muchos creen que esto es un plano esquemático. Esto no es un plano esquemático. Esto es algo que alguien se tomó la dedicación de hacerlo y lo está mostrando. Pero un plano esquemático es, digamos, esto. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es un plano esquemático o un diagrama, o mejor llamado, ¿correcto? Entonces, ahí yo estoy viendo lo que es el conector de USB. ¿Cómo significa? ¿Cómo lo identifico? Bueno, porque esto que ustedes están viendo acá de esta manera está resumido acá. Esto es lo que vamos a ver básicamente en los planos esquemáticos o en los diagramas. ¿Sí? El flujo de una vez del VBUS, que son 5 voltios de entrada y toda la información que lleva desde lo que va a los pines y a la conexión directamente de lo que es toda la línea de carga USB. ¿Correcto? O sea, del conector de carga. Cuando nosotros vemos esto, ¿qué vemos ahí? Al principio yo veía rayitas y más rayitas y todo. Pero todo eso tiene un significado. Aquí estamos viendo un diodo shockti. Acá estamos viendo un diodo rectificador. Otro diodo rectificador. Acá estamos viendo condensadores. ¿Verdad? Y me dicen la información. Los condensadores se identifican con la letra C de casa. De condensador o capacitor. Sabemos que los capacitores lo que hacen es mantener una línea estable soportando un calor en faradio. Soportando una cantidad de voltaje. Cuando ellos superan su almacenamiento, porque ellos también almacenan energía y generan mucho calor. Ellos lo que hacen es fundirse entre sí y toda la línea que pasa de carga por ellos la llevan a tierra. Estos condensadores son los que principalmente nos van a dar dolor de cabeza porque su función es específica. Es cuidar y mantener estable la línea. Seguir mandando voltaje por esa misma línea hasta que en caso de que haya algún corte de energía. Él sigue mandando ese voltaje. Mantiene la línea y recibe una carga para evitar los ruidos de corrientes parásitas o corrientes que vengan alteradas. Él estabiliza eso y sigue mandando el voltaje correcto por la misma línea. ¿Correcto? Los diodos Yocti funcionan también de alguna manera porque aquí debe haber, en esta parte debe haber alguna información. A ver dónde está el diodo Yocti, dónde lo puedo ver. Vamos a identificar el diodo Yocti. Los condensadores, acá están los condensadores, el microfaradio. Acá entra lo que es el agua de bus. Tierra, este es el signo de tierra. Bueno, y acá podemos ver cómo vamos identificando poco a poco. Sabemos que estos tres diodos que están acá pueden ser los más certeros que sean estos dos que están acá y este tercero que está acá. Estos son los tres diodos. Estas son una serie de bobinas o resistencias. Vamos a ver qué tipo de... Sí, aquí están. Aquí están las dos resistencias. Entonces, aquí vemos ya las dos resistencias y los tres diodos que están alrededor. Lógicamente, uno ve algo como esto y uno piensa que la composición que está en lo que es el diagrama va a ser muy similar a la que tenemos en la placa. No, señor. Nosotros tenemos que identificar cada uno de esos componentes desde los diodos de la resistencia que van directamente a esto. Una cosa muy importante que tenemos que tener al nosotros leer un plano esquemático es que no todos los componentes, no todos los componentes que están aquí, pertenecen directamente a lo que es el USB conector. Aquí te está marcando básicamente los componentes que tienen alguna conexión, pero por ejemplo, aquí te está marcando lo que tiene la conexión, ¿cómo se dice? Superficial, ¿sí? Pero este señor que está aquí juega un papel fundamental para que el equipo cargue, ¿sí? Este señor que es el Over Voltage Protection, es el encargado de que toda esta información pase a través de él y él mandarla directamente en retorno a la mayoría de ellos mismos para que pase el voltaje correcto a el controlador de carga. Si este señor le damos calor más de más al pin de carga, la mayoría de las veces este señor que está aquí viene recubierto de resina. Entonces, si este señor queda mal conectado, o perdón, mal soldado, levantado, fundido, este señor deja de hacer carga, pero como lógicamente hay conexiones USB aquí, positivo y negativo, este señor va a mandar alguna información al teléfono que está cargando, pero la carga no va a subir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a volver locos, vamos a estar leyendo plano esquemático, vamos a estar haciendo mediciones, pero vean lo que es lo chotito de los diagramas en la mayoría de las veces. Él te está dando aquí la función de lo que es el conector, por eso nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que son las lecturas de los planos esquemáticos. ¿Por qué? Él te está dando aquí la función de todo el conector, ¿sí? El conector hablamos, el conector, lo que los muy mal llamados le llaman pin de carga, eso se llama conector de carga o conector USB. Entonces, él te está dando toda la información que estás viendo tú aquí, toda la información que tú estás viendo aquí es la que él te está dando, pero no te está dando la funcionalidad de este señor, que es la que manda directamente la carga. Para eso, nosotros tendremos que ir a otro plano esquemático, nada más de este señor, que debe ser un 2540, un 2000, ¿correcto? Entonces, aquí ya yo, identificando, bueno, ¿por qué yo necesito identificar eso, Lautaro? Para que yo quiero saber qué significa esto. Porque si en algún momento tú estás haciendo un pin de carga y este señor, esta resistencia o estos diodos que están aquí se vuelan, ¿verdad? Tú ya tienes una identificación diciendo que, bueno, el diodo que se me voló fue un diodo rectificador con una información de una equivalencia o una impedancia o una capacitancia o un valor de tanto, ¿sí? En este caso no nos ponen el valor total de lo que es el diodo, pero en la resistencia te dice que es de 10% de tolerancia, acá te dice que es de 2.2, no, si lo veo no, acá te dice que es de 2.2 ohmio, si no tiene kilos, no tiene K, no tiene nada, no tiene alrededor, asumimos que es ohmio. Acá te dice que esto es de 35 voltios, de 1000 nanofaradios, etc. Entonces, yo, ¿para qué necesito saber todo esto? Para que en el caso de que si yo cambio un pin de carga y se me vuela, yo tener una identificación del mismo diodo. Correcto, entonces, ya aquí empezamos a ver los planos, cuando yo empiezo a conocer lo que es la información del plano, ya yo me empiezo a ver esto de otra manera. Yo empiezo a interpretar cada vez que yo vea algo como esto. Ya no son jeroglifos, ya no son rayitas y palitos, ya no son números de R que yo no sé qué, de Z que yo no sé qué. Ya empiezo a tener un conocimiento, gracias a lo que yo he estado empezando a estudiar. Si yo no me pongo a leer lo que es una tabla periódica, si yo no me pongo a identificar cada uno de estos componentes, para qué son, qué función tienen, porque, lógico, acá te dice, ¿sí? Acá te dice, es un diodo rectificador. Ajá, pero, ¿qué es un diodo rectificador? Vamos a buscar en nuestro internet, ¿qué es un diodo rectificador? ¿Sí? Tenemos que tener, también saber una diferencia entre los componentes SMD, que significa Componentes de Montaje Superficial, es decir, que no perforan la placa, no vayan a buscar una tabla periódica de los componentes, que básicamente son los mismos, pero con otro tipo de componente, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que empezar a buscar desde qué es un simple diodo, leer lo que es un diodo, ¿sí? Estudiar lo que es un diodo, para nosotros poder identificar cada uno de esos componentes y saber cómo se maneja, saber cómo se trabaja, cómo trabaja cada uno de esos componentes, porque si no, vamos a seguir en el limbo, tirando calor como loco, levantando componentes, y sí, ¿sí? Porque si es muy rico, cuando yo tengo una banda de placas, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo kilos y kilos de placas, de todo tipo de placas, ¿de qué hago? Bueno, se me voló este, bueno, en pedo, agarro, saco, busco una placa igual a ese muerta, le saco el componente, se lo pongo y bueno, ya está. Y si no consigo una placa de esas, ¿qué hago? Por ejemplo, ahora nosotros, por lo menos los que trabajamos más iPhone, tenemos la posibilidad de que si a mí se me vuela un componente, y ya yo sé, en este caso, que el componente es este... ¿cómo se llama? Que el componente es este... un diodo, entonces yo me voy a la tabla periódica, perdón, al diagrama, me voy al diagrama, busco qué tipo de diodo es, busco su impedancia, busco sus valores, y me voy a la página del diagrama, en este caso, es otro programa, que se llama MicroFresh, que me da un diagrama específico e información de ese componente. Entonces yo puedo buscar en ese componente, ya está abriendo, yo puedo buscar en ese componente el diodo o el capacitor que en ese momento se me voló, se me perdió, se me dañó, o que venía sulfatado y yo necesito sacar información de ese componente, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, yo me voy directamente a lo que es el MicroFish, me lo pongo, busco el Samsung, el iPhone que yo necesito, por favor, necesito el iPhone que yo necesito, y aquí yo voy a buscar el componente. ¿Cómo hago yo? Pongo acá un valor, por ejemplo, vamos a buscar ese condensador, pongo 1000 UF, que son 1000 microfaradios, si no hay en esta placa, porque no hay algo que tenga 1000, vamos a poner algo que tenga 100, 100 UF, tampoco. Ajá, ¿dónde está? De un microfaradio, ¿dónde está? ¿dónde está? Le sigo dando hasta que me lleve. Acá me nombró a un... Acá me dice que hay un capacitor, que es el C0704 de un microfaradio. Para yo poder cambiar algún, para yo cambiar algún valor de un capacitor, perdón, para yo cambiar el valor de un capacitor, entonces yo tengo que irme al capacitor que se me perdió y tratar de conseguir ese valor. Ah, bueno, usted me dice que es D, porque lo más importante que nosotros debemos saber es la capacidad en faradio, ya sea nanofaradio, microfaradio o faradio, y el voltaje, ¿correcto? Yo no puedo poner un capacitor que sea de 5 voltios y que sea de 10 microfaradios, cuando me está diciendo que es de 1000 nanofaradios, ¿correcto? Esa información no la voy a detallar porque se la dejo de tarea para que la busquen y entiendan más esto. Entonces, yo me voy de nuevo a la página, a la página de Microfish, y me dice que acá sí, bueno, acá tengo uno de un microfaradio, que fue el que busqué, pero este me dice que es de 6.3 voltios, ¿correcto? Entonces, yo tengo que seguir buscando uno que me diga que hay una cantidad mayor de voltaje. Por lo menos, por lo menos, que si este me dice que es de 35 voltios, yo tengo que buscar uno que sea similar. Lógicamente, lo más importante es lo más preciso. En este caso, encuentro una placa de 7, pero todos me dan un valor menor en voltaje al que yo necesito. En fin, ya para no enfocarme mucho en esto, yo tengo la posibilidad de tener una ZXW, que yo puedo conseguir algunos valores, pero no lo es todo, porque si yo no sé qué valores del equipo multimarca que estoy haciendo, se me va a dificultar muchísimo irme a tener una ZXW para poder conseguir el valor de dicho componente y así poder dar la solución. Fuera de eso, la gran mayoría de los componentes que nosotros podamos sacar de iPhone nos pueden servir, pero muchos no nos van a servir por la composición, por la estructura, por la nomenclatura. ¿Ok? Entonces, básicamente, siempre, siempre, yo voy a recurrir, o a recurrir, perdón, es a lo que es un diagrama. El diagrama es el que me va a decir el funcionamiento exacto. ¿Pero por qué el diagrama, doctor? Porque yo he visto gente que monta esquemáticos y... ¿Cómo decir? Tengo uno por acá. Ajá. Esto es algo parecido a un esquemático. ¿Correcto? Esto es parecido algo a un esquemático. Ahorita les voy a buscar algo más completo con respecto a lo que es esquemático. ¿Por qué? Porque son los que vamos a conseguir en las páginas cuando queramos conseguir un esquemático, por ejemplo, de algún equipo que estemos por reparar, nos vamos a dar cuenta que no es tan sencillo y que vamos a tener un esquemático. Ajá, pero... Ajá, y... Ok. Aquí, por ejemplo, yo tengo este de Moto G6 Plus. Yo voy a buscar lo que le llaman el layout. Esto es lo que le llaman el layout. Esto es... O el esquemático como tal. Esto es lo que vamos a encontrar muchas veces en nuestro... En internet. Esto, sencillamente, nos va a decir a nosotros dónde está cada componente que nosotros vamos a ir necesitando. ¿Correcto? Y acá está lo que es el esquemático, o el esquemático. ¿Verdad? Que es lo que nosotros vamos a ver en diferentes composiciones. No todos los esquemáticos son iguales, no todos son la misma composición. Hay unos que nos traen esto, lo que es un diagrama como tal. Pero hay otros que nos van a traer desde la placa, el funcionamiento de la placa. Aquí podemos ver en este los bloques. ¿Se acuerdan que yo les comenté desde el principio que los teléfonos se dividían en bloques y para nosotros poder determinar dónde era la falla, nosotros teníamos que conocer cada uno de esos tres bloques que está compuesto. Bueno, aquí vamos a ir viendo parte de lo que son los bloques como tal. Nosotros vamos a ir identificando desde... Es el olito. Nosotros vamos a ir identificando desde la conexión que vemos acá, por ejemplo, la conexión del tipo C, B-Bus, ¿verdad? Que es la entrada de la carga de la batería, el OVP que yo les estaba explicando allá que era lo más importante porque sin este señor no sirve, no tiene conexión, no hay manera que nos lleve a lo que es el IC de carga. Lógicamente entendemos que de aquí a acá hay una serie de componentes y aquí entre bastantes componentes que tienen internamente hay otra serie de componentes que van directamente al IC de carga, ¿sí? Y así mismo también va otra conexión que va directamente al WIT Power Switch, ¿correcto? Que manda también a un controlador que va directamente a lo que puede ser un LDO que manda la información a la batería y la batería sigue mandando el mismo circuito. El mismo circuito para que la carga pueda llegar a donde tiene que llegar. Entonces, de esta manera ya yo puedo aprender a identificar lo que es una lectura en planos esquemáticos. Lógicamente, yo estoy dando, tratando de ser lo más específico posible pero no ahondarme tanto porque sé que esto es muy nuevo para muchas personas. Aquí vemos lo que son las líneas VPH Power. Identificamos aquí que es un PM660 que básicamente es el PMIC. Aquí vemos que aquí entra el voltaje a lo que es el PMIC y toda la información que nos va llevando. Lógicamente, para muchos que no tienen el conocimiento, no tienen el conocimiento, esto va a ser bastante, bastante complicado. Lo ideal sería, lo ideal sería que sigamos desarrollando lo que es la parte de la lectura de planos esquemáticos. Yo estoy dando simplemente hoy una sondeada para que ya vayamos entrando y nos vayamos familiarizando con este tipo de lecturas, ¿no? Pero, para no hacerla tan larga ni tan complicada, entonces, vuelvo otra vez un poquito más para atrás. Cuando nosotros nos llega un equipo, ¿verdad? Y aquí vamos a leer un poco. Cuando nosotros nos llega un equipo, ¿verdad? Antes de nosotros llegar a todo lo que es lectura de planos esquemáticos, a todo lo que es para desarmar un teléfono, nosotros tenemos que hacer la secuencia de las mediciones. ¿Por qué vuelvo un poquito atrás? Porque sé que hay muchas cosas que no van a quedar claras, no van a quedar completas y yo les puedo asegurar que nosotros empezando a leer un poco más lo que son las placas, los circuitos y las fuentes, vamos a ir entendiendo un poco más el funcionamiento. Aquí hay algo, una guía que es bastante, digamos, didáctica, puedo decir, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? El teléfono no prende, el teléfono no hace nada. Lo primero que debemos hacer es fijarnos en el valor del consumo que está generando el equipo a lo primer botón power. consumo alto, consumo power, estas guías yo las pasé, así que por eso las voy pasando como más rápido. Consulto alto se considera un consumo alto cuando el equipo consume por encima de 180 miliamperes. Consume bajo es considerado un consumo bajo cuando el equipo consume por debajo de los 180 miliamperes. Siguiendo esta línea de consumo alto y consumo bajo, podemos ir identificando y ir aprendiendo a dar un diagnóstico. En este punto podemos llegar a confundirnos y cometer un error ya que en un consumo superior a los 180 miliamperes cualquier IC como PEMIC o EFEMIC pueden llegar a emitir una temperatura alta y podemos creer que es uno de estos IC el que tiene algún daño pero no debemos apresurarnos sino a actuar con cautela y proceder a medir los componentes que rodean estos IC para ver que encontramos un corto o en fuga. Esto es bastante importante porque la mayoría como se lo dije al principio no todo lo que calienta es el culpable a menos que sea un condensador si usted ve un condensador que está enrochando o algo suéltanlo sáquenlo de una vez pero mayormente lo que calienta son los circuitos cuando yo veo que un circuito calienta yo lo primero que voy a identificar es todos los componentes que él tiene a su alrededor yo tengo que ir midiendo en continuidad cada uno de esos componentes ahora bien si yo cada uno de esos componentes que mido por ejemplo en la parte del PMIC y vamos a pasar acá a la cámara por ejemplo yo voy a medir en la parte del PMIC yo voy a medir lo que es la parte del PMIC y como yo puedo identificar o perder menos tiempo cuando yo voy a hacer mediciones o cuando yo voy a detectar si mi PMIC está en corto yo lo primero que voy a hacer es medir las salidas book las salidas book son simplemente las bobinas o muchos componentes que tenemos al lado que funcionan como el el voltaje en tránsito correcto si yo mido aquí en continuidad a tierra lógicamente voy a tocar todos los condensadores resistencia bobinas todo lo que tenga alrededor si yo al tocar cada uno de estos me da varios verdad porque no están en serie sino que están en paralelo quiere decir que si están en paralelo no tienen continuidad con el que está al lado entonces yo tocarlo tocar este y tocar este y veo que varios books que están aquí están en corto yo tengo que identificar voy a levantar uno de ellos a ver de qué lado está el corto si yo cuando levanto aquí el corto viene de la línea o viene de otro lado sobre todo yo lo hago cuando son bobinas ¿no? ¿por qué? porque las bobinas son simplemente un alambre enrollado entre sí que genera un campo magnético y elevan los voltajes entonces yo levanto una de las bobinas para ver si el corto viene del Pmic o viene del otro lado si el corto cuando yo levanto esta bobina viene de acá yo ya tengo una secuencia de entender que este señor puede ser el que tenga el problema pero aún así yo no lo voy a levantar yo voy a tratar de medir otra cantidad de componentes que estén alrededor y ver cuál es el que esté en corto ¿por qué? porque si yo tengo un problema con este condensador que está acá y resulta ser que este condensador viene pegado con la BCC-Mine o la línea principal de voltaje me va a poner en corto por ahí 70-80 componentes yo tengo que identificar o tratar de identificar adaptándole metiéndole corriente a una de esas líneas en la que está en corto a ver cuál es el que calienta cómo identifico yo qué componente es el que está calentando yo uso alcohol isopropílico en algunos casos uso flux lo que tenga más cerca la mano en algunos casos hubo flux a veces uso el el detector de falla que es el congelante o aire comprimido volteándolo hacia poniendo la cabeza hacia abajo o directamente el rossin si no lo voy a hacer en práctica pero lo vamos a hacer así que eso es eso es lo que yo utilizo rossin alcohol isopropílico flux o detector de falla que es el congelante común que vemos por ahí entonces qué hago yo yo le tiro congelante a toda la placa busco aquí yo estuve buscando también busco la línea que debería estar en positivo pero que está ahí a tierra y le voy a inyectar un voltaje aquí de 4 voltios y por lo menos 4 amperios 3 amperios y medio va dependiendo la línea que tenga y lo que se pueda soportar ¿no? básicamente algunos usan 4 voltios 4 amperios otros meten 5 amperios o sea ya me gusta 4,4 ¿por qué? porque yo le meto un corriente aquí y todo lo que esté congelado o luego si tiene alcohol va a empezar a hervir y lo que esté congelado va a empezar a derretirse entonces ya yo por ahí tengo una identificación y si no los que son más copados los que tienen mayor posibilidad pueden comprar o tienen una cámara térmica es mucho más fácil ¿sí? pero de esta manera entonces ya yo identifico yo no voy a ir a levantar lo que yo caliente no, yo no yo primero voy a estar seguro de dónde está ese es lo que vamos en consumo alto ahora en consumo bajo cuando el consumo es muy por debajo de los 180 miliamperios es posible que ningún componente se caliente pero de igual manera debemos medir todos los componentes que rodean al PMIC y al IFPMIC para ver si encontramos un corto fuga eso es lo que yo les acabo de explicar aquí lo que lo están viendo ah pero voy leyendo lo que es el estado bajo de la otra de la otra de la otra página porque vamos a seguir aquí entonces aquí lo que dice porque esa aquí ya la tienen ustedes ahí vamos a medir todos los componentes que están alrededor de lo que es el IFPMIC o en este caso el PMIC ya teniendo en cuenta qué tipo de consumo nos presenta el equipo procedemos al siguiente paso y es medir los componentes que rodean al PMIC y al IFPMIC y ver si encontramos algún corto ojo esto pone en que encontrarnos algún corto eso no quiere decir que sea el componente de añado porque posiblemente puede ser otro componente que esté en esa línea al que tenga el corto y por ende los demás componentes que vayan a la misma línea los encontramos en la misma si hay corto en la misma condición perdón claro si hay corto estoy leyendo lo que es esta parte de acá para los que no tienen lo que no han leído la guía bueno en la misma condición es decir lo que yo les acabo de decir si la línea principal está en corto entonces toda la línea se va a ir en corto si no hay corto en el caso de que no encontremos ningún corto o fuga en ninguno de los componentes que rodean al PMIC o al IFPMIC entonces debemos medir ahora los voltajes de salida de estos IC que son los BUC y LDO recordemos que los voltajes BUC salen a través de las bobinas y los LDO a través de los condensadores estos voltajes tanto los BUC como los LDO van a alimentar diferentes periféricos en la tarjeta madre como les estaba mostrando acá como les estaba mostrando acá todo lo que son estas bobinas todo lo que son estos componentes que están acá todos van a marcar una salida lógicamente yo no voy a decir a ustedes este es un BUC este es un BUC este no este si este no este si este no porque hay esquemáticos para eso en iPhone yo recomiendo siempre que veamos los videos de Yo Reparo de Carlos Quiceno y algunos de otros videos que tiene Lautaro Soto y ahí van a dar información de como ir viendo en los planos esquemáticos cuáles son las bobinas o los BUC porque nosotros vemos muchas veces en el PMIC vamos a encontrar muchas bobinas muchas cosas pero no todas son bobinas de salida sino que hay algunas que también son de una especie de entrada que funcionan de entrada y de salida son raras pero las hay entonces a veces queremos ver un voltaje y el voltaje no está llegando o no está saliendo básicamente siempre que va a salir un voltaje del PMIC sale por los BUC o las bobinas y ahí es donde vamos a identificar nosotros si el voltaje entró al PMIC si está en la línea principal porque si hay un corto en la línea principal no va a haber voltaje no va a haber encendido pero muchas veces no vamos a encontrar un corto sino que hay algo en fuga significa que si está en una línea secundaria va a haber voltaje pero se la está robando la línea secundaria por ende no lo detectamos con facilidad porque muchas veces no calienta como tal el consumo que está calentando es muy bajo porque está a fuga eso lo detectamos ya midiendo o utilizando ya sea el método Kelvin de las cuatro puntas para poder ir identificando dichos valores correcto no quiero adentrarme mucho en esto es para que tengan una idea tanto en iPhone como en multimarca funcionan muy similares en iPhone siempre va a ser más fácil porque tenemos la ZQW que iPhone la ZQW falta nada más que nos diga papito levanta ese condensador que es el problema pero es muy completa en los multimarca tenemos que estudiar un poco más correcto entonces de esta manera ya nosotros también entendemos poco de lo que de lo que poco de lo que nosotros vamos viendo con respecto a lo que son las mediciones a mi me gustaría que para la próxima clase las personas que ya vieron este video tengan la posibilidad de hacer algunas mediciones tengan la posibilidad de tener algún equipo que diga mira Lauta yo hice estas mediciones yo a mi me llega el voltaje aquí y hasta aquí llegué ¿me entienden? ¿por qué? porque quiero ver si lo que yo les estoy tratando de transmitir si las explicaciones que les estoy tratando de dar están llegando y están ustedes entendiendo porque esto es lo más importante de lo que es la microelectrónica si nosotros no sabemos no entendemos no 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 determinamos este tipo de líneas este tipo de de electrónica no vamos a tener no vamos a tener el éxito que desearíamos tener en en este curso ¿ok? ahora en este tipo de diagramas hay muchos tipos de diagramas este es uno de los más sencillos como para que tengamos una idea ¿verdad? de de cómo funciona un circuito directamente desde la batería hasta la hasta el power cable o la tecla de encendido ¿correcto? la carga de la batería entra lógicamente por los por el conector de la batería estos conectores llevan a una serie de componentes y este mismo lleva directamente a lo que es el PEMIC o controlador de voltaje como lo quieran llamar algunos ¿correcto? nosotros cuando dijimos en el otro teléfono porque este al parecer es un Huawei una placa de Huawei o algo así nosotros dijimos que cuando nosotros conectamos la batería la placa se energiza o sea ya la corriente está activa distribuida en todo lo que es la línea principal ¿para qué? esperar que uno haga la inición del botón de power con lo que es la línea principal ¿para qué? para dar el activate de la línea power on ¿correcto? en del 2016 ante el 2016 y algunos equipos del 2016 para acá este señor tenía todo el protagonismo este señor era el que decía mantenía el equipo prendido y toda la funcionalidad y todo el voltaje para toda la placa a partir del 2016 para acá y en otros equipos le dieron funcionalidad o le dieron más participación a lo que es el controlador de carga que el controlador de carga solamente administraba la carga el USB cuando le conectaban el cable de ahora en adelante ese señor empezó a tener más protagonismo y él es el que mantiene el equipo encendido desde el momento en que se le da el botón de power ¿correcto? en algunos equipos funciona de esa manera hay otros que funcionan de otra pero este señor siempre va a seguir siendo el administrador de voltaje aquel simplemente es como el secundario por eso se llama IF porque es como el secundario él es el que da la orden de encendido él es el que da el ok para que toda la carga o todo lo que todo lo que sea al momento de darle power le manda la información a este le dice mira dale dale positivo que todo está bien enciende en los J7 2015 J7 2016 J7 Pro J7 Prime todos esos teléfonos fallan fallan su falla principal es el IFP-MIC en la mayoría de los casos ¿qué hacemos nosotros? sacamos el controlador del IFP-MIC de otro teléfono y no funciona entonces ya pensamos que es el P-MIC no ¿por qué? porque la mayoría de los teléfonos que nosotros tenemos para respuesta señores vienen con esa falla y si tú sacas un componente dañado de una placa y se la pones a una placa que posiblemente está buena pero lo que tiene dañado el componente y le pones otro componente dañado va a ser exactamente lo mismo entonces tú dices no ese es el P-MIC entonces te vas por el P-MIC levanta el P-MIC le pones ahí si consigue un P-MIC nuevo o vuelve a hacer lo mismo de sacar un donante pone un P-MIC nuevo dices tú que es nuevo lo revalina lo monta lo pones y el teléfono sigue igual o peor ¿si? porque debojo el P-MIC básicamente siempre debojo el P-MIC está la NAN está el procesador y terminamos matando o sea nosotros mismos somos los que volvemos un equipo reparable en irreparable entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver ok ahora vamos a pasar a otro término que es el de la medición nosotros ya vimos que hay un voltaje en la batería sabemos que la batería tiene la carga que tiene el voltaje pero ahora vamos a utilizar la fuente de alimentación conectado a una placa y ahí es cuando empezamos un poco más a ver por ejemplo acá dice bien claro que el ejemplo de este equipo estaría encendiendo con una configuración de estado lógico correcto pines del botón de encendido nos dice que acá están los dos botones de encendido perdón hay que nosotros tenemos que analizar algo hay muchos botones que equipos celulares que encienden con un voltaje directo de 4.20 3.8 1.8 eso es un estado lógico bajo y hay otros equipos que encienden directamente haciendo una conexión a masa correcto no hay un voltaje en el power sino que va directamente a masa la masa cuando tú le das el power lo que hace es una conexión a tierra y el enciende de esa manera y en cambio los otros tienen un voltaje como estamos viendo en este el caso eso tenemos que irlo analizando a través del tiempo cuando nosotros vemos que el equipo tiene una conexión directamente va directamente al PMIC esa información cuando nos encontramos con un equipo con esta configuración que uno de los pines del botón de encendido va a tierra y el otro pin maneja un voltaje de 1.8 o 3.3 entonces nos encontramos con un celular que enciende con un estado lógico bajo o lo que es lo mismo un cero lógico es decir enciende con la desactivación de un voltaje cuando otros cuando nosotros oprimimos el botón de encendido enviamos el voltaje de 1.8 o 3.3 a tierra y de esta manera el administrador de voltaje del equipo interpreta la orden de encendido si quiere decir que cuando yo le doy aquí le doy al power este señor me lleva a tierra y este ahí mismo agarra la señal de que le estamos dando la señal de que el equipo enciende en esta imagen podemos observar como la línea power on sale del P-Mix pasando por una serie de componentes en paralelo hasta llegar a uno de los pines del botón de encendido y esa línea maneja ciertos voltajes como de 1.8 3.3 y en alguno de 4.20 ya estando en ese voltaje en uno de los pines solo se espera que se oprima el botón para que el voltaje se vaya directamente a tierra y de esa manera el equipo interpreta la orden de encendido a diferencia de los equipos que encienden con un estado lógico alto que es diferente ya que en esos modelos no veremos ninguno de los pines del botón de encendido a tierra sino que veremos que uno de los pines maneja un voltaje al igual que la B-BAT ahí 4.20 y el otro pin ni va a tierra ni maneja voltaje en este caso al oprimir el botón de ese voltaje que está en uno de los pines pasa al otro pin y el equipo interpreta la señal de encendido a eso se le conoce como equipos que encienden con un estado lógico alto es decir encienden a través la activación de un voltaje es decir este señor que está acá no está a tierra sino que en vez de que este salga directamente a la línea del power on el que sale de la línea del power on es el que no está ni a tierra ni tiene un valor como tal y va a ir directamente a él que hago yo aquí cuando le doy al power lo que hago es un puente lo que hago es una unión y le mando la información de estado lógico alto a él para que encienda en ese caso nosotros el voltaje va a llegar aquí 4.20 3.8 correcto entonces dicho esto que es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros le damos botón de power a un equipo y el teléfono no prende no reacciona no hace nada lo primero que tengo que medir son estos señores primero tengo que medir que el botón que hay esté bien que cuando yo le doy a la pulsación en continuidad me pite eso me dice a mí que el botón está bueno bueno listo como estos son dos contactos van directamente en un conector al botón después vengo y mido estos señores como voy a medirlo lo voy a medir en señal de referencia si si tengo otra placa de ese mismo teléfono que encienda o que tenga algún otro problema pero que el teléfono me dé esos botones yo voy directamente a medir en función de diodo o escala de diodo que que miliamperaje me está dando ese conector si me está dando el valor correcto si me está dando un valor inadecuado o alterado entonces ya yo empiezo a medir directamente estos condensadores resistencias diodos que vemos acá si ya sea de un estado alto o un estado bajo yo siempre voy a hacer básicamente el mismo protocolo primero voy a ver si este está a tierra o no y después voy a medir uno después que yo mida eso que yo vea que el botón o la impedancia o la señal de referencia que me llega al al conector está ausente entonces ya yo empiezo a determinar ciertos valores es decir si está ausente significa que el PMIC no me está mandando los voltajes requeridos para que él pueda encender es lógico si no me lo está mandando los voltajes entonces me voy también al IFPMIC dependiendo la configuración del teléfono correcto no sé si me explico pero voy a tratar de repetirlo cuando yo mido en voltaje en función de perdón cuando yo mido en función de diodos y tengo los valores ¿verdad? una cosa es comunicación y la otra cosa es la continuación ¿sí? cuando yo tengo aquí comunicación es porque tengo la comunicación con todos los componentes y el controlador pero no tengo lo que es el voltaje ¿sí? ok yo tengo los componentes pero no tengo el voltaje entonces aquí yo lo que quiero es medir la señal de referencia si está alterada o no ok ya yo mido la señal de referencia tengo los valores ah bueno listo conecto mi teléfono a la fuente o a la batería y lo primero que voy a hacer es medir qué voltaje qué voltaje me está llegando al conector del power ya sea 1.8 ya sea 3.3 ya sea 4.2 algún voltaje me tiene que llegar ah bueno hay paréntesis si me llegó o no me llegó si me llegó listo me está llegando el voltaje ahí ok ya cuando la batería esté conectada me tiene que llegar un voltaje al botón de encendido correcto entonces si yo tengo ese voltaje bueno listo ya yo descarto lo que es IFP-MIC o P-MIC correcto no es que lo descarte de que no no es eso pero ya tengo un sentido de que bueno el voltaje me está llegando ya tengo una positiva ahora voy a medir el otro lado del botón porque puede ser que el otro lado del conector tenga una serie de componentes que debe de tener que no esté haciendo el contacto correcto al que se debe hacer muchas veces estos conectores te van a marcar open line o O-L en el multímetro entonces no te está marcando un valor ¿por qué? porque el multímetro que tenemos o que tienes no lee la señal de referencia que puede ser muy alta o puede ser muy baja entonces él lo toma como una línea abierta que puede ser cualquier valor dependiendo del multímetro si hay 4 o 5 dígitos te lo va a leer o no entonces de acuerdo a eso ya yo entiendo que aquí me llegó un voltaje yo tengo que empezar a medir la línea del botón de power a ver qué es lo que está sucediendo muchas veces está llena de sulfato muchas veces las resistencias que están ahí perdieron su valor perdieron su homiaje aunque estén en continuidad perdieron su homiaje eso se está volviendo o se ha vuelto muy común porque uno se acostumbra a medir todo en continuidad ah bueno yo voy a medir la resistencia porque alguien en algún video vi que yo voy a medir la resistencia en continuidad y si tiene continuidad bueno sí anda ¿no? pero cuando voy a medir en homiaje no tengo el valor ni cerca o se me fue muy arriba o se me fue muy abajo sabemos que la resistencia lo que hacen es resistir el paso de la corriente si una resistencia pierde su valor pierde su tolerancia o está dejando pasar mucho voltaje o simplemente no deja pasar corriente entonces tenemos que aprender a medir en ohmio en homiaje la resistencia la resistencia para poder determinar dichos dichos valores ¿correcto? entonces lo primero que voy a hacer es medir el botón del power bueno pero si yo miro el botón del power y no tengo ajá y ya yo lo medí pero no tengo ningún voltaje no me llega nada ¿qué hago? vamos a seguir midiendo si yo no tengo mi nada en el botón del power yo voy a tratar de identificar todos los componentes que están alrededor del conector del power ¿sí? usemos la lógica muchachos siempre vamos a usar la lógica cuando yo no me llega algún voltaje entonces yo tengo que ir al otro componente a los que están más cerca ¿sí? alguno de esos me tiene que dar a mí un voltaje sin ninguno de esos componentes que esté cerca al conector por ejemplo voy a ponerles un caso bastante rápido los J7 prime ¿sí? los J7 prime los J7 prime tienen el conector vamos a ponerle acá los J7 prime tienen estos cuatro conectores ¿sí? por ahí un colega tuvo un problema con un J7 prime que no le encendía no le hacía nada ¿correcto? entonces estos J7 J7 prime tienen estos conectores que estos dos los dos primeros son los que activan el power este señor que está aquí viene directamente a lo que es el IFP mic ¿sí? entonces aquí me tiene que llegar un voltaje de 4.20 3.8 y hace un estado alto lógico alto con este señor que está acá pero si este señor que está acá no me manda la información al PMIC no va a llegar ¿y es por qué? porque muchas veces este señor se sulfata por esta área ¿sí? aquí podemos ver hasta que le faltan componentes a esta parte hay varios modelos de J5 prime y todos tienen algunos más componentes que otros porque no porque sea el mismo modelo J5 prime son exactamente las mismas versiones entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta entonces nosotros tenemos que saber que aquí tiene que también llegar un voltaje o que tiene que tener una medición al momento al momento de yo hacer el jumper es decir que si yo quiero saber si llega el voltaje yo tengo que hacer un jumpercito de aquí a acá y medir que voltaje me llega del otro lado de la placa que es que está los condensadores resistencia o filtro del otro lado de la PCB ¿sí? este señor manda directamente una información un un estado lógico alto que le dice al Bermit listo vamos a aprender entonces allá me va llegando más o menos por esta área ahorita no recuerdo bien cuál es la identificación va llegando más o menos a uno de estos de estos condensadores y ya aquí es una entrada a este señor ¿qué tengo que hacer yo? si le estoy dando una información de lectura para que él encienda ¿verdad? a él entrar el voltaje que le estoy dando la información él tiene que activarme una serie de circuitos entonces yo empiezo a medir las BUC las bobinas BUC o los inductores como lo quieran llamar empiezo a medir en función de voltaje ¿qué voltaje me está llegando a cada uno de estos señores? lógicamente yo voy a medir los que están hacia adentro de él ¿correcto? los que están mirando hacia él son las primeras partes que yo voy a medir ojo no estoy diciendo ni Lautaro dijo que siempre todas estas partes son las que van a acuerdo con él hay muchos capacitores o bobinas que están por aquí que ni siquiera pertenecen ni tienen nada que ver con él ¿correcto? entonces ah no mira yo estoy midiendo esta pero aquí no me da nada esta está mala la voy a levantar vos ya los he escuchado entonces no ustedes ¿no? ustedes son mejores que los demás son hipócritas entonces bueno yo empiezo a medir las bobinas bobinas aquí ya sabemos que las bobinas no tienen polaridad o por lo menos la mayoría de las que vamos a estar trabajando entonces si entra algo por aquí tiene que salir por acá si esta bobina no se mide en continuidad no tiene continuidad esta sí directamente chao hay que reemplazarla ¿por qué? porque su funcionalidad o lo que para la que ya están es para elevar los voltajes y si tienen algún problema se cortan en cualquier parte y ya no hay continuidad o sea ya no hay ninguna información ningún valor entonces yo empiezo a mover esta bobina empiezo a medir este empiezo a mover este empiezo a medir a medir a medir a ver donde me da el voltaje cuando este señor está activo básicamente todos los componentes las bobinas tienen salida de 1.8 3.3 2.8 2.5 ¿por qué? porque este señor redistribuye todo el voltaje que necesita procesador todo lo que sea para que el equipo se mantenga en funcionamiento entonces aquí ya yo determino si aquí está llegando el voltaje repito eso es cuando el estado lógico alto se activa porque el voltaje pasó a través del conector del power entró a través del IFP mic correcto este es el mira que me gustaba esto este es el drive de video entonces ya aquí en algunos los 5 prime o los 5 prime que traen el IFP mic más abajito lo traen en esta área entonces aquí tiene que llegar primeramente el voltaje que viene también del pmic que le manda el voltaje al IFP mic el IFP mic es el que acepta que pase el voltaje hacia el hacia el conector el conector devuelve la información al pmic le dice al pmic no todo está bien prende y el pmic se activa entonces todo todo tiene que ver con el pmic y el IFP mic de esta manera ya yo voy analizando el método de encendido o el protocolo de encendido de un equipo celular pero para eso yo tengo que saber medir yo tengo que saber para qué funciona cada una de las bobinas que podemos identificarlas aquí las bobinas el cristal o oscilador bobinas condensador resistencias condensadores bobinas bobinas esta es la única resistencia que nosotros podemos saber que valores nada más con solo verla correcto esta es una resistencia de 10 ¿de qué? esta es una resistencia de 10 ohmios ¿si? entonces estas son bobinas bobinas las vamos a identificar porque son las más grandes básicamente son las más grandes y son las más parecidas pero a veces nos podemos chocar con un condensador y este vendría siendo como un filtro o como un OBP correcto esto vendría siendo un transitor que ahí lo vimos acá acá son diodos acá son resistencias acá son diodos hay varios tipos de diodos este diodo es un tipo este otro diodo este es un transitor este otro transitor resistencia resistencia entonces nosotros lo principal muchachos lo principal ya sea con este ya sea con iPhone con Motorola con lo que sea lo principal que tenemos que ir a pedir es el conector del power sin el conector del power no me está llegando el voltaje que requiero que me llegue entonces ahí es donde yo voy a irme más adentro voy a empezar a medir la placa qué pasó con la placa a ver qué pasó con el IPMIC qué pasó con el IFPMIC si usa IFPMIC después señores que ustedes no después que ustedes hacen todas las mediciones es que van a empezar a levantar componente y no es levantar componente a lo loco si yo mido un condensador yo quiero saber si un condensador está bueno o está malo lo primero que voy a hacer yo lo más fácil es medirlo en función de resistencia o homiaje cuando yo mido el condensador en homiaje me tiene que dar mega ohmios esa es una señal de que el condensador está bueno ¿por qué? ¿por qué aplica? ¿por qué no? no, realmente si le digo le estaría mintiendo lo vi en un video que yo estaba viendo de un de un agente de regua no sé qué fue de un chino de esos locos que yo a veces veo y el tipo empieza a medir los condensadores yo me quedé loco también con condensadores en función de ohmios y el tipo medía y todo le daba M, 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 M después me puse a investigar un poco más y bueno y había uno que le daba kilo ohmios cuando el midel queda con el ohmios levanta ese de una vez y el teléfono enciende así que esa es una forma de medir también los condensadores básicamente los condensadores nosotros los medimos en continuidad para saber si tiene continuidad a tierra o continuidad entre sí que sabemos y estamos claros que no pueden tener continuidad entre sí y al igual que el diodo no importa si el condensador está en serie está en serie quiere decir que ninguna de las dos partes va a tierra pero tampoco tiene continuidad internamente cuando usted toca un condensador que usted toca una punta y no da tierra no suena y toca la otra y no suena no vayan a creer que ese condensador está malo es un condensador en serie porque es un condensador que funciona es un condensador que funciona es un condensador que funciona de un estado por ejemplo en esta foto para darle una imagen corta vamos a poner que en el punto 2 hay una línea que sale a un condensador ese condensador pasa internamente hace su función almacena energía y pasa directamente a la otra línea o a cualquiera de la otra línea o sea que el sale del PMIC entra almacena la energía la pasa ya sea de un positivo o un negativo una carga negativa la administra que administra esa carga ya sea negativa o positiva y la pasa directamente al PMIC estabilizando de repente una línea que tenga que estabilizar correcto entonces de esa manera vamos a encontrar también condensadores en serie resistencias en serie la mayoría de las resistencias son en serie pero también hay unas resistencias que van en paralelo con una puesta a tierra nosotros ya vamos identificando directamente que tengo que hacer no estoy profundizando mucho en esto porque esto ahora es que le queda tela para cortar me voy directamente al botón de power el equipo no me enciende no me hace nada no me da ningún consumo se me va a cero se me queda clavado pa 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 bueno ya identificamos como prever posibles fallas por software si pero básicamente siempre nos va a dar que le damos un botonazo se llega un voltaje alto y pum se me va a cero bueno que puede ser voy a empezar a medir todos los bugs de la salida del PEMIC o el IFPEMIC si últimamente es que nosotros porque ha sucedido Lautaro Soto no está diciendo lo que va a tener que decir lo que va a decir ahorita muchas veces nosotros le damos calor a la memoria y el equipo pum prendió no no sabía decirla me descontaron no sabía decirle que siempre va a ser positivo hay quienes ponen la placa cuando tienen esos consumos de 0,10 0,20 se queda ahí hay quienes ponen la placa la dejan 10, 15, 20 minutos en la plancha 100, 110 grados y el teléfono sale andando yo lo he visto yo lo he hecho pero también tengo la certeza que de 100 teléfonos que he sacado así 90 me han regresado después por la misma cosa y después los pongo dora en la plancha y no prende más y no prende más así que no estoy diciendo que lo hagan no estoy diciendo que es una estoy diciendo que es una alternativa que he visto de otros colegas y que yo a veces la he implementado me ha servido de 100 teléfonos 90 que me hayan vuelto y bueno está bien no pasa nada no les cobro nada o les devuelvo la plata por decirlo así 10 que hayan salido de ese método y no han vuelto es un margen pero básicamente también se trata de cuestión de suerte o cuestión del teléfono hay muchos LG LG que les pasa eso con la memoria por la mala soldadura el mal estaño bla 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 y lo pones un rato en la plancha o le tiras calor a 300 grados 150 grados por unos minutos por unos segundos y el teléfono sale andando pero yo siempre ahora después que ya agarre más cancha le digo al cliente mira eso va a pasar pero no te voy a acordar nada bueno prendió saca la información que tengas que sacar de repente perdí unos minutos perdí un tiempo perdí de arreglar otro pero me gané un cliente no le cobré nada no le cobré nada y después ese cliente viene no si mira se me murió a los tres días como tú dijiste y ta ta vende un teléfono nuevo vende un teléfono usado ya confundí ya ta 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 y bueno ya me gané un cliente por todos lados y así me ha ganado band de clientes perdiendo algún tiempo perdiendo algún respuesta haciendo cualquier boludez ahí y no le he cobrado y bueno el cliente ve que uno no quiere carparlo ni que uno no está pendiente de esta manera básicamente esto es lo que nosotros vamos a ir viendo ya nosotros ya vamos a ir entendiendo que es un tipo c que es bebu ah bueno tipo c ya me dice tipo c que ya me dice que tipo c bueno puede ser la conexión ah no pero lo otro lo dijo y según el plano bebu ya es una entrada de voltaje por el conector de carga ah el ovp over voltage protection over voltage protection o protección de voltaje verdad el que nos identifica todo nos identifica la carga el puerto usb y este señor tiene bastante todavía que porque gracias a este señor este señor va a mandar una información de aquí al controlador de carga si el teléfono quiere cargar él es el que activa la carga rápida la supercarga la mega carga la ultra carga este señor es el que va a activar claro lógicamente que el tipo c o el v8 tenga todas sus conexiones bien puestas tenga los componentes que están entre ellos bien puestos y este señor es el que va a activar la carga rápida de 9 12 voltios 19 24 para los que cargan super ultra mega rápido ¿no? es este señor entonces este señor es el que también nos está dando problemas con los motos g6 este señor es el que nos está dando problemas con los j5 j7 prime cuando viene uno de loco que no sabe no entiende todavía le tira calor con la resina le tira 500 grados de calor y después el teléfono no carga el teléfono hasta se me muere porque hay una parte en lo que es la línea principal que si hay un mal contacto hay una puesta a tierra o algo el teléfono no prende más yo lo que hice fue cambiar el pin de carga ¿cuántos calores tiraste? no, como 800 grados para entonces este señor nos da bastante problemas además que este señor también es el encargado de identificar cuando yo estoy conectando un cargador o cuando yo estoy conectando algo que requiera voltaje como un mouse un teclado o un pendrive entonces este señor me manda una información al IC de carga diciendo al IC de carga no, no, no no está entrando carga hay un loco que necesita carga entonces activa hace uno switch aquí está por acá aquí está el power switch que hace que este señor me mande más bien carga de la batería ¿verdad? al fuel charge ¿para qué? para mandarla a través del conector de carga para poder alimentar el mouse y el teclado hay unos que les conectan no sé si ustedes han visto que hay unos que conectan ventiladorcitos hay unos que conectan lámparas LED todo ese tipo de cosas bueno este señor es el encargado de informarle al IC de carga si está entrando una carga o necesita que le mandemos carga directamente al controlador al perdón al conector de carga entonces de acuerdo a eso nosotros ya tenemos una sé que muy 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 poca información pero lógicamente no les puedo seguir dando con respecto a todo lo demás porque los voy a volver hasta aquí entonces hasta yo me vuelvo nada entonces de esta manera ya yo empiezo a entro ya entramos al mundo de la lectura de los planos esquemáticos a la lectura de lo que son los diagramas y a buscar un pronóstico de información de dichos componentes si nos ponemos a analizar los planos esquemáticos vamos a encontrar como le dije vamos a encontrar por ejemplo aquí veo el STM630 que podría ser vamos a vamos a hablar podría ser un PMIC o un IFPMIC entonces aquí lo que vamos a hacer es medir en el PMIC si fuese el caso verdad vamos a ver todo lo que son las líneas que entran ya sea los bugs lo que va directamente a la MMC que es el reloj en este caso y aquí vamos a ver otro tipo de lecturas si si este fuese un PMIC que no lo es tuviera más entradas bug vamos a ver si consigo un PMIC por aquí a ver a ver a ver aquí le damos aquí le damos al F aquí vamos a poner por ejemplo PM660 si nos va a llevar a este y aquí nos va a dar cierta información de lo que es el PM660 aquí vamos a buscar que es lo que vamos a buscar en el PM60 los Motorola los Motorola desde el Moto G4 en adelante algunos la mayoría de los Motorola que vienen desde el G4 en adelante tienen dos PMIC un PMIC va directamente que es el PMIC principal que es el que se va a encargar de todos los voltajes de la placa y va a tener y va a tener un PMIC secundario que es el que se va a encargar de todos los voltajes de lo que es la LCD el táctil lo que manda información directamente el voltaje el codec de audio entre otras cosas entonces nosotros tenemos que determinar cuál de los dos es el PMIC principal y vamos a ver lo que son las líneas aquí vemos la línea BRG vemos la línea VPH Power entonces ya por aquí podemos determinar que este PM660 es el PMIC principal si nosotros vamos a hacer algunas mediciones en lo que es el PMIC del teléfono porque no enciende nosotros tenemos que empezar a ver todo lo que son estos los bugs de las bobinas que están alrededor de ese PMIC si encontramos algo así que dice PM660L Temp o Term ya sabemos que estos señores son los encargados de mantener estable lo que es la temperatura del equipo o sea que si tenemos un equipo un Motorola que nos marque que nos marque por ejemplo temperatura dejo de cargar se pausó la carga etcétera etcétera nosotros vamos a empezar a determinar cuál es ese ah bueno yo nada más veo eso que más bueno si yo me acerco aquí verdad yo aquí le voy a dar a este por ejemplo este me dice aquí charge term entonces yo le doy doble clic aquí y ya va hay una forma o directamente pongo acá lo escribo si no lo puedo porque hay una forma que tú le das clic lo arrastra y él automáticamente se te pega acá entonces ponen las iniciales chg chg piso term rm ok le doy siguiente él me va a marcar ya esta ¿sí? porque es la que estamos en la página principal y la vamos a encontrar pero yo quiero saber a dónde va esa charge term entonces me dice que esta viene directamente de una resistencia con polaridad a tierra que es un termistor o un TR que me da a mí lo que es la temperatura básicamente todas estas resistencias son de 100K ¿qué significa? que si esta señora está caliente o que si está muy fría estos 100K me varían arriba o abajo dependiendo del tipo de resistencia estoy hablando estoy divagando porque está en una resistencia común y ella me va a dar la información que yo necesito ¿sí? cuando yo la mido si esa resistencia está por debajo por encima de los 100K entonces puede ser la causante de que mi equipo no cargue de que mi equipo no lo pueda manipular porque me dice que apenas lo prendo a los dos minutos me dice que el equipo por protección se va a apagar porque está muy frío porque está muy caliente entonces yo tengo que empezar a buscar estas señoras que están aquí que me están hablando de la temperatura o de algo térmico ¿correcto? y así voy identificando si yo copio el nombre de esta y si yo quiero saber si hay otra me voy a otro lado y sigo buscando ¿sí dónde me llevo? me llevo directamente a la página donde estábamos ahorita ¿ves? me llevo otra vez para acá si yo quiero volver a la página sigo dándole la misma dos veces y me dice que acá en el buscador vamos a ver si acá acá en el buscador vean que arriba me dice dos de dos ¿qué significa? que hay en dos páginas está eso esa 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 y cuando ya me consigue las dos únicas páginas que hay me va a salir algo como esto que dice que acrobat reader finalizó la búsqueda al documento no se encontraron más coincidencia entonces yo le doy anterior y me vuelve otra vez a la medición de la resistencia y acá me da el valor de la resistencia ¿qué valor me está dando la resistencia? aquí me dice el nombre coeficiente negativo es una resistencia coeficiente negativo que significa que a mayor temperatura ella aumenta su resistividad quiere decir que si yo la mido en un momento que el teléfono y claro doy con ella porque hay varias y doy con ella en el momento que yo la mido esta me va a decir 180, 130K o sea ella a mayor resistividad a mayor ohmiaje ella a mayor calor ella va a subir su resistividad y a mayor a menor temperatura ella va a bajar su resistividad entonces ¿qué significa? que a través de ella van a pasar 100 kilo ohmios o sea va a haber una disminución de 100 kilo ohmios de 0,1 miliamperios entonces cuando llegue esa información al PMIC que es donde estábamos anteriormente ¿verdad? está en la entrada del PMIC este señor que está aquí va a identificar que en esta línea hay una variante en su en su en su amperaje y entonces que esa variante me va a decir a mí que está muy frío el equipo o que el equipo está muy caliente ¿correcto? entonces ya aquí ya vamos adentrando un poco a cada uno de los componentes vamos a ver si yo aquí consigo el OVP el OVP es una de las cosas que ahorita me está interesando mucho OVP OVP vamos al siguiente mira me dice que hay dos de cinco vamos al siguiente acá está ¿ve? acá está el OVP del que le estamos hablando hace rato este señor administra mira todas las entradas desde el VBUS administra las entradas ¿verdad? y tiene tres salidas también que mandan información directamente al USBBUS OVP si yo quiero seguir toda la secuencia de este señor ¿verdad? yo voy siguiendo directamente vamos a decirlo por aquí aquí yo escribo otra vez toda la información acá y me va a llevar a la secuencia de adónde va esto lógicamente este señor va en VBUS OVP me va directamente a lo que es el controlador de carga porque él simplemente funciona como un protector como un LEDO que protege toda la entrada del VBUS ¿verdad? como yo digo mira aquí hay condensadores de resistencia como les estaba diciendo de acuerdo a lo que es la entrada del VBUS o sea quiere decir que de aquí para atrás que viene el conector de la el conector de la de la ¿cómo se llama? el conector del USB pasa a través de estos componentes que vemos acá entra directamente al al OVP el OVP regula mantiene estabiliza y manda información directamente ya a lo que va al controlador de carga y así sucesivamente cada uno de los componentes de una placa nosotros lo podemos ir analizando lo podemos ir estudiando para saber mira aquí está el conector del tipo C toda esta información es va directamente a todo lo que abarca el conector del tipo C si queremos saber cuál es el componente buscamos este señor que está aquí arriba J3005 y vamos buscándolo en el esquemático o en el otro diagrama que nos muestra los bloques de cada uno de los componentes que vamos a ir a buscar entonces este vamos a ver acá que me está faltando bueno ya hablamos de esto ya hablamos de esto hablamos de esto de esto prender alerta la secuencia encendido listo hay otras cosas que quería abarcarles un poco más pero bueno tampoco quiero saturarlos de tanta información y que que queden con más dudas que clavación claro van a quedar con el software tildado entonces yo voy a este los que quieran alguna pregunta voy a abrir los micrófonos por si tienen alguna duda así que dejo de este ay no dejo de de grabar para poder este ir a la ronda de preguntas y de 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 Gracias.